Música Primero quería agradecerles a todos los rafaelinos que firmaron porque no solo firmaron los adultos mayores, los jubilados y pensionados sino que también firmaron muchas familias, muchos jóvenes que han tomado conciencia de cuál es la situación en la que nos encontramos porque hoy un sueldo, una jubilación mínima no alcanza a cubrir ni un tercio de la canasta básica que necesita un jubilado para vivir incluidos los medicamentos, por supuesto todas estas cosas que la reforma previsional nos ha quitado que aparte son los medicamentos, las prestaciones médicas o sea, son muchas otras cosas se ve todavía acrecentado o disminuido nuestro haber jubilatorio con el hecho de los tarifazos que son impagables la inflación, el aumento del dólar que hace que haya más inflación el aumento de los combustibles que haya más inflación y con eso nosotros cada vez podemos menos y bueno, a veces nos ayuda la familia pero a veces la familia entera no puede y nosotros trabajamos durante muchos años para tener una vejez digna y hoy nos encontramos con que estamos a punto de tocar fondo pero no el fondo monetario sino estar por el suelo